La ciencia nos cambia la vida. Yo soy Mario Pino, soy geólogo. El sitio Pilauco está inserto dentro de la región de Los Lagos, en la ciudad de Osorno. El objetivo del proyecto es reconstruir la manera de cómo se formó el sitio. La historia comienza acá hace casi 15.000 años. Entonces estamos encontrando las herramientas de piedra, una pizada humana metida entre medio de los huesos. Este tipo de investigaciones ponen en valor patrimonio de la nación. Los confronterios son uno de los fósiles de megafauna que encontramos en este sitio. Son parientes lejanos de los mamuts y de los elefantes. Animales adaptados para este tipo de clima patagónico, una estepa con algunos bosquetes. El presente es la clave del pasado. Si entendemos exactamente lo que está pasando hoy día, podremos también entender mejor el futuro. Un saludo. Un saludo. Un saludo.